No, a mí me han gustado los zapatos de shit en una forma formal, pero a mí me parece que están pillando, que caen en las mangas y a mí me ha encantado. Está quedando muy gruesa en la casa de los famos. Y no se les olvide, amigos, visitar. Con esto, amigos, lo que pueden hacer es postres, pero nada, esto se acabó. Hola, me pareció tan cute. Aquí solo te voy a enseñar a... Hola, amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. Hoy queremos probarnos algunas prendas que mandamos a ordenar a la compañía Shein Online. Así es de que vamos a comenzar el video porque hemos pedido algunas prendas de verano. Me encanta porque esta compañía tiene nuevos estilos, las telas son frescas. Así es de que vamos a comenzar. Lo primero que ordené fue un accesorio, que es un gorrito. Me gusta porque tiene el estilo camuflaje. Me gusta y también tiene una tirita para ponerse, para que por si hay mucho viento afuera. Está bueno para las playas, uno se lo puede amarrar aquí, para el parque, para caminar, para la casa, no importa. Para el jardín. Para el jardín también. Pero está bueno porque, para que el sol no esté en tu cara. Y está fresquita también. No sé si pueden ver aquí que tiene como unos huequitos. Una malla. Ajá, es una malla. Entonces está bien fresquita. Y tú, mi gorrito. Mira. Para irme a pintar allá afuera, amigos. Y bueno, amigos, yo pedí esta blusa. Ustedes saben, me encantan así los cuellos. Porque para esta época, fresquita, bonita, con un jean, también con shorts. Y también la puedes usar, claro, en una forma formal. Pero me encantó. ¿A ustedes qué tal les parece? Mira, es de manga aquí tres cuartos y tiene un bolerito. Y el estampado es de bolitas así. Que también está muy de moda. Y se amarra aquí adelante. Ok, te acompaño. ¿Por qué estás ahí? Me quito. A mí me parece que están en pijama. ¿Ustedes qué creen, amigos? Que Gigi salga a la calle con eso o no? O me voy a dormir. Yo pienso. La segunda pieza que escogí es este vestido, estilo tie-dye. Ahorita el tie-dye está muy de moda en todo el año aquí en Miami porque hay muchos colores. Y este es rosadito, amarillo y azul. Es de algodón, pero si estira, está bien cómodo. Y el vestido y es pijama. No, esto no es pijama. Esto no es pijama. No le hagan caso. Puede ser pijama si quieren. Pero para mí no es pijama. Yo salgo con esto. A mí no me da pena. Y es muy cómodo. Es muy relajada. Es muy Barbie. No, no, no. Yo a mí me encanta. Yo me meto si quieren a jugar fútbol. Yo me meto a jugar fútbol, a jugar lo que sea. Me muevo para la tierra. También. Acuerdo que fui a boxeas. Yo me meto a la tierra, cojo la tierra. A mí no me importa. Pero me gusta estar así. Pero con glamour. Está con una blusa de glitter y la tierra. También vi este romper ahí en la página. Y mira qué lindo está. Me encantó el color. La tela muy suavecita. Y a los finales tiene así como unos... Yo pensé que eran pompones, pero no. En realidad son como unos flequillos que caen en las mangas. Y también en la manga del short. Me encantó. Es de cuello B. Muy lindo. Me quedé un poquitico abierto del frente. Entonces me puse una pincita así. Este es como un rojo vino tinto. Y lo pedí en tamaño large. Me encantó. Este ya me lo puse. Pero me pareció tan hermoso. Y sobre todo espectacular. Ahora para verano. Esta es la próxima pieza. Que es una chaqueta de ruidito. De ruidito. De ruidito. No sé qué material sea. No, parece impermeable, pero no. Sí, parece... Esta chaqueta parece impermeable, pero no es. Y está bien delgadita. Me gusta porque en la casa mía a veces hace un poquito de frío, pero no quiero ponerme una chaqueta muy gruesa. En la casa de los papás. En la casa mía, porque yo soy la que manda. No, aquí a veces hace un poquito de frío y me gusta ponerme una chaqueta, pero a veces las que tengo son muy gruesas. Y entonces esto me gusta mantenerla puesta. Me la puedo poner así cerrada. También tiene un zipper. Todo una cremallera hasta abajo. Pero me encantó el estilo porque tiene varios colores. Pero también es un poquito más neutral. Se puede poner con un jean, con un pantalón negro, un short. Y no te da mucho calor. No se lo pongan con esta pijama. Admitiste que es pijama. No es pijama. Ya, I'm sorry, admitiste. No es pijama, pero... Vi este vestidito, amigos, ahí también. Y mira, me pareció tan cute, tan lindo. Me gustó porque tienen florecitas pequeñas para que no me vea así como... Ustedes saben que los estampados a uno lo hacen más gordito. Y les voy a confesar una cosa, amigos. Ahorita en la cuarentena... Hemos aumentado. Hemos aumentado de peso. Ustedes son testigos. Si no me siguen en el canal, vayan a seguirnos, amigos. Porque hemos hecho muchos postres. Pero nada, esto se acabó. La cuarentena se acabó. Y esto se acabó porque nos tenemos que poner estos vestiditos. Aunque este vestidito me encanta porque es de algodón y está bien suavecito. Perfecto. Ahora para el verano ya me lo puse. Me pareció tan lindo. Y lo precisamente yo les hice un video ahora para las ideas para la entrada de aquí de la casa. Y entonces está súper, súper suavecito para salir o si no para estar sino en la casa. Pero me encantó. Este lo pedí en tamaño large. Lo próximo que pedí fueron estos zapatos blancos. Como vieron la última vez, si no han visto el último video de Shein, vayan a verlo. Yo ordené unas que eran como así pero negros y esta vez los pedí en blanco. Me fascinaron porque están bien cómodos. Uno siente como si tuviera nomás una media, un casetín. Me encantaron. Los pedí en el tamaño 8, que es el 39 europeo. No, a mí lo que me encanta es que son muy fáciles de... Mire, ya los tiene sucios, amigos, porque ella se los ha puesto ya varias veces. No, a mí me han gustado los zapatos de Shein mucho, la verdad. Esos, los wedges. Ay, espectacular. No pesan y súper, súper cómodos. Póntelos. No. Ponte uno. Yo no soy de tenis. Están bonitos. Amigos, yo me pongo tenis para limpiar la casa y para hacer ejercicio, pero yo no soy de tenis. Pero están súper cómodos, como si no tuviera nada uno, la verdad. ¡Wow! Por eso yo no pido, amigos, zapaticos de estos, porque como Gigi tiene ahí tantos, se los pone dos veces, tres veces y me quedan con ahí. ¿Qué? Si me acabas de decir que vivo en ellos. Ay, sí, sí, ella mantiene contento. Pero, pero no, están súper... Yo no soy de chancla, ni de tacón, ni nada. Yo soy de tenis todos los días. Yo podría estar en tacones... Hasta dormir. Unos tacones de peluche. Pantuflas. Esta otra blusa también la pedí aquí y me pareció preciosa, un poquito más formal. Esta sí me la quiero poner con un esclac blanco o negro. Mira qué preciosa para salir a cenar o una reunión. Me parece lindo el estampado y aparte de este cuello B que a mí me encanta. Y se están usando mucho con el nudito aquí al frente o si no también aquí a un lado en las camisetas. Aquí solo te voy a enseñar algunas prendas que pedimos, pero nosotros pedimos mucho más. Así que se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción por si tú quieres ir a verlas. Ordené, amigos, este conjuntico. Es un enterizo. Mira el chor y la blusa. Esto es algodón. Delgadito también. Quise ordenar así estas prendas porque como ahora están en verano para salir a caminar y me encanta para estar aquí en la casa. Este también ya me lo puse de cuellito B. Es muy parecido al que les mostré anteriormente, pero este sí tiene la manguita aquí que no tiene nada y en la parte de abajo tampoco, pero tiene unos bolsillos. Este me lo pedí en tamaño small. Esta última pieza es mi preferida de todos los que ordené. Esto es una blusita que es bien cortica, es nomás hasta acá, pero trae el pantalón que también viene debajo de la blusita. Se le ve un poquito aquí la piel, pero está bien bonita porque bien livianita. Tiene como unas florecitas que son, que tiene verde y un poquito de naranja ahí. Súper, súper bonito para el verano, floral. Está en moda. Fresco. Fresco de todo. Cómprenlo. Ordenenlo. Now, para que seamos twins. Para que vayamos a la playa. Para que vayamos a la playa todos juntos. Los códigos de discoto van a estar aquí mismo, también los tenemos en la cajita de abajo de la descripción. Este vestidito amigos también es de aquí de esta compañía, así muy veraniego, pero este fue de la orden pasada. Yo les dejo los enlaces de todas maneras aquí en la cajita de descripción. Pero les tengo una sorpresa para aquellos seguidores que son fieles a mi canal, que les gustan las decoraciones, la manualidad, la limpieza. Aquí les tengo varias cositas que voy a rifar para ser dos ganadores. Entonces, lo único amigos que quiero es que vean este video, todo hasta el final completo. Si te lo has saltado, ve al principio y vuelve y veanlo. Y también que me regalen un like. Tranquilos, no me tienen que hacer comentarios ni nada de eso, porque yo meto este enlace de este video, lo meto en una página, donde escogen solamente a las personas que están suscritas aquí en el canal y que han visto el video todo completo. Así es de que aquí les voy a mostrar lo que les voy a estar regalando. Mira, este va a ser uno de los regalos. Este es un sweeper. Este es para barrer la casa así rapidito. Una limpieza que yo lo uso muchísimo aquí. También para las personas que les gustan las manualidades. Estos son unas piedritas que tienen como pegamento adhesivo en la parte de atrás. Estos otros son unas calcomanías en forma de arabescos para hacer manualidades también. Con esto, amigos, lo que pueden hacer es ponérselas, por ejemplo, a un jarrón, pintar el jarrón y después se las retiran y le queda el jarrón con la formita. También se ven preciosas o si no pegadas a una vela. Bueno, con esto pueden hacer infinidad de cosas. Esto es una de las cosas que me preguntan más aquí en el canal. Mira, estos son para colgar la corona en la parte del frente de la casa o en un espejo o por dentro. Estos son de acrílico. Mira, yo voy a hacer dos grupitos de regalos porque no va a ser todo para una sola persona. Van a ser dos grupitos. Mira, entonces, esta pistola también de silicón. Esta yo compré una para yo usarles a ver si sí funcionaba y era buena. Buenísima. A mí me ha encantado. Este pañito de cocina con este guante para coger las cositas calientes. Y unos espejitos para hacer decoraciones. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda regalarnos un like y recuerda ir a visitar la página porque aquí hay ropita muy buena, económica. Así es de que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!